¡VELO MALE MURBA! ¡VELO MALE MURBA! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ello va a buscar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven y oh, aé, curva! 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 ¡Ven y oh, a ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has pensamiento! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dé iguala de urbas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso va a ser curva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venio a la escuela! 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 ¡Venio a la escuela ¡Suscríbete al canal! 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 Él va aés curva, él va Beispiel Hastinava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!